Hola, bienvenidos a Jardín de la Morenita. Esa soy yo. Bienvenidos a nuestro canal. Ahora estamos aquí para hacer el top 10 de los suculentas que están haciendo, que están floreciendo. El primero que me hizo tag fue de mi jardín es tu jardín. Gracias por hacerme tag. Y el otro fue de Abuela Cata, Suculentas Abuela Cata, mi amiguita. Y vamos a empezar. Para empezar, en California estamos en tiempo de otoño. Estamos en tiempo de otoño. Las suculentas no están floreciendo ahorita, pero tengo otras florecitas en mi jardín que están floreciendo. La primera es esta, está súper grandísima. Esta se llama Echeveria Autumn Flame. Pero miren qué grandísima me echó la floración. Ya tiene tiempo, sí. Wow, qué bonita. Esa es la primera que voy a enseñarles. Pobre, ok. La siguiente que tengo es esta. Esta se llama Zed in Blue Elf. Esta estaba súper, súper hermosa. Todavía está floreciendo, pero ya terminó de florecer. Era tan delicada la flor y tan bonita. Si no me persiguen en Instagram, me pueden persiguir en mi Instagram. Ahí tengo un poquito más de dedicación también en mis fotos que pongo. De mis plantitas de todo mi jardín, no solamente suculentas. Me pueden buscar por el nombre de Jardín de la Morenita. Ok. Tengo esta, la segunda. Y la tercera que tengo son mis... Estas florecitas. Estas florecitas. Miren. Estas todavía están floreciendo. Estas tienen mucho tiempo ya floreciendo. Esta es la tercera. Acá tengo otra. Con una manjadita. Ok. Esta todavía no está floreciendo. Ok. Llevamos tres. Ay, perdón. Ok. Yo estoy nueva a esto del YouTube. Ahí la llevamos. Vamos a ver cuándo está floreciendo. Vamos a ver. Ándale. No te avergüenza. Ponen todas chiveadas mis plantitas. Dicen, no, no, mami. No, yo no. Yo no quiero salir. Vamos a ver. También este. Estaba floreciendo. Este huele bien bonito. Huele como canela. Ya había florecido en el verano y otra vez floreció. Tengo esta. Y acá tengo otra. Vamos a decir que este es el número cuatro. Me huele a canelita la florecita. Miren qué bonita. Bien bonitas. Acá tengo otro. Este es un tipo. Es un tipo de aloa. Pero miren qué bonita florecita. Este tiene como unas tres semanas así. Este se llama. Este se llama. Sí, es un aloe. Aloe. Bright Star. Pero miren qué bonita. Miren qué bonita florecita. Ok. Miren aquí está mi. Mi colita de champú. Miren cómo está creciendo. Vamos allá afuera de mi jardín. Porque mis suculentas. Miren todas las babies que tengo. Mis suculentas ahorita no están. Parece que ya está lo que tengo aquí adentro que está produciendo. Miren qué lindura. Ay, qué lindo eres. No seas tan guapo. Eres bien guapo. Ok. Vamos allá afuera. Quizá la luna la tuvo que cerrar conmigo. Para que no venga el Anakin también. Gracias. 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 hasta mi collar de perlitas ya está fuereciendo me gustó aquí miren que bonita y mi príncipe se me da que es el príncipe negro me fuereció dice que está súper contento aquí miren que bonita perlita me dio ay que bonita miren que bonita miren que bonita me corrió aquí está su florecita está muy bonito el alegro está todo bien lleno anoche lluvio está todo bien bonito el jardín está hermoso y vivo ahorita están todavía floreciendo están saliendo los lirios porque les encanta el agua y como lluvio anoche están todos bonitos aquí tengo mi donde pongo todo mi jitomatito esta ya está dando las últimas pero todavía tiene jitomates pero miren esta que grande está mi jitomatera está grandísima les quería enseñar mi jipes que es doble miren que moscura ahorita ni se mira porque el jitomate la planta la está tapando pero está hermosa se llama doble jibiscus eso fue un pequeño tour de mi jardín como está ahorita en tiempo de otoño está fresco pero no congelando todavía tenemos suficientes plantitas que enseñarles gracias a abuela cata y también también gracias a mi jardín es tu jardín gracias por hacerme tag y Alberto Quintero tiene también un canal súper lindo está en México te hago tag a ti para las 10 suculentas floreciendo o plantitas que tengas Alberto Quintero te hago challenge para que hagas tus 10 plantas floreciendo hasta luego que tengan un hermoso día